buenas noches como andan un abrazo grande para todos para todas acá estamos en un nuevo vídeo para el canal en la previa de lo que va a ser el partido de mañana a la tardecita frente a gimnasia en la plata pero hoy no vamos a profundizar tanto en lo deportivo sino que vamos a hablar de lo institucional hace bastante que no hablamos de los temas institucionales de independiente porque bueno el torneo el mercado de pases los diferentes inconvenientes del día a día nos marcan la agenda pero hoy en el gimnasio votaron la sede de mitre 470 se realizó la asamblea de presupuesto de junio de 2023 a junio de 2024 y además en asamblea extraordinaria se definió que néstor grindetti va a ser el presidente ya de manera oficial sin licencia sin interinato sin ningún tipo de condicionamiento al menos hasta el año 2026 fui a la sede estuve en la asamblea y les voy a contar lo que a mí me pareció esto lo quiero aclarar lo que yo voy a relatar de la asamblea es lo que yo percibí de la misma si le voy a meter mucha opinión yo tengo un lema pueden estar de acuerdo o no y no me creo rodolfo walsh por pensar así simplemente les quiero marcar las pautas de este vídeo el periodista que da información pero no opina de esa información yo lo dejo de lado o sea si yo voy a contarles que había tanto representante que tal levantó la mano que tal no la levantó que tal se miró mal con el otro bueno son cosas que pasan ahora si yo no opino de eso que vi la verdad que no tiene mucho sentido porque cuál es la notoriedad la diferencia o el análisis que hago de lo que veo no me parece que no va así que bueno les pido por favor antes que nada que le den like que compartan que comenten que me pregunten lo que quieran obviamente si tengo la respuesta la voy a dar y si no lo trataré de averiguar como ya pasó muchas veces porque nadie sabe todo y es cuestión de solventar las dudas que ustedes tienen como hincha como socios o como meros espectadores de este canal sean o no hinchas del rey de copas bueno la asamblea estaba prevista a las 7 de la tarde yo llegué a la sede más o menos 7 menos 20 7 menos cuarto ya había una buena cantidad de público en las tribunas del gimnasio no había mucho movimiento de los representantes de socios estaban ahí como cada uno en la suya y ya se palpaba un clima espeso pero no un clima espeso nivel sillazos a canteros sino un clima espeso de que la gente que estaba ahí por alguna u otra razón los socios y las socias que estaban ahí que eran los únicos que podían ingresar los que estaban empadronados tenían ganas de manifestarse lo primero que escuché lo primero fue agüero dónde está agüero dónde está y yo decía agüero y me puse a pensar algún representante algún directivo no había ningún agüero claro a lo lejos asomaba leonel del castillo el papá del cun que está como representante de socios por la agrupación gente independiente y le recriminaban bueno lógicamente que él estaba ahí participando de la política de su voto de su pensamiento de su accionar y que agüero tal vez no se involucraba pero bueno dije si son las 7 menos cuarto y ya están con los cantos contra el cun agüero que no está y el que está su papá esto viene para largo dicho y hecho insultos para casi todos la agrupación independiente con el grito de bono soy independiente sos camionero insultos para seoane insultos para hacia calúa bandera incluida creo que si hacia calúa corrupto la bandera insultos para grindetti insultos para montaña insultos para el champán muchos insultos para pablo caballero y esto si no lo entendí porque esto es una asamblea de representantes y de gente que participa activamente o no de la vida política del club está claro que el socio puede y hasta podría decir podemos porque yo también lo soy decir y expresar lo que quiera pero digo ir a una asamblea para insultar a caballero cuando es un empleado del club yo creo que no tiene mucho sentido si tiene sentido si crees que caballero no tiene que estar en independiente y repito yo podría estar metido en esa bolsa de los que piensa que caballero no tiene que estar en independiente insultar el que lo trajo de última pero insultar a un empleado en una asamblea no le vi mucho sentido la misma tuvo que tener un receso porque los insultos los gritos los chiflidos no permitían que pueda continuar no no se escuchaba nada sumado a que el sonido no fue bueno la verdad que el sonido estaba entrecortado estaba bajito los parlantes enfocaban para cualquier lado hubo ahí como una cosa rara a la hora de compartir con los que estábamos presentes y tengo entendido por los comentarios que me llegaron en mis redes sociales también para la gente que lo estaba viendo por el canal de youtube así que claramente ese es un punto a mejorar yo creo que está perfecto que se transmita que sea público y que sea lo más transparente posible ahora hay que tratar de hacerlo bien obviamente esto no es a propósito es algo que que no tenían en los planes pero quedó bastante desprolijo en cuanto a los representantes fueron 59 por el oficialismo hubo tres ausentes uno de ellos cristian ritondo fueron 14 por gente independiente hubo un ausente y fueron 12 por la agrupación independiente hubo un ausente se aprobó el presupuesto por mayoría es decir el oficialismo lógicamente levantó la mano los dos bloques opositores votaron en contra y en cuanto a la continuidad de grindetti lógicamente el oficialismo levantó la mano aprobaron con 59 votos y las dos listas opositoras los 14 de gente independiente y los 13 en la agrupación los 28 se abstuvieron a votar es decir que también ganó por mayoría la continuidad de grindetti creo que me hice un poco de lío con los números pero bueno todo el bloque opositor se abstuvo vamos a resumirlo así para que para que quede más claro la asamblea terminó más o menos ocho y media o sea arrancó más tarde pero terminó rápido por esto de los gritos de los insultos que había de la poca claridad a la hora de comunicarse entre sí algunos entredichos entre el oficialismo y la agrupación independiente también agrupación independiente para un desentendido es el gobierno anterior no debemos ya alguna cosita también con con los representantes de gente independiente que tuvieron ahí como una exposición un poquito larga diciéndole al tesorero a cristian urrelli en representación de toda la comisión directiva que los números que tenían eran ficticios porque hay un montón de puntos por ejemplo no sé venta de jugadores ingresos extraordinarios y demás que están más en el plano de las ideas que en lo real o sea en base a lo que pueda pasar adentro de la cancha y en la potenciabilidad de ciertos jugadores ciertos activos que tiene el club la verdad que me pareció bastante claro y bastante prolijo la manera en que lo comentaron sin faltar el respeto sin chicanas me parece que fue una crítica constructiva ojalá que lo que dijeron no sea cierto porque era un panorama bastante crítico de acá el año que viene tratemos de de que independiente salga una vez por todas independientemente de quién esté gobernando pero me parece que fue como la parte más sensata o por lo menos la parte más formal para que los socios que queríamos escuchar lo que pasaba pudiéramos tener por lo menos un pensamiento una mirada crítica de la oposición porque lo que piensa el oficialismo lógicamente luego lo sabemos o por lo menos lo intuimos porque son el gobierno y son quienes conducen así que bueno ya con este programa formal claro voy a ir a la parte de lo que a mí me pareció algo bastante bastante tironeado y rosqueado y no quiero hacerlo muy largo voy a tratar de explicarlo en dos o tres minutos buena parte de la tribuna del votario era era fácil de identificar porque tenías desde donde estábamos nosotros el lado izquierdo que era un sector que arrancaba con las canciones críticas para la oposición para una parte de la oposición para la agrupación independiente y para el oficialismo constantemente insultando cantando poniendo banderas expresándose que está en todo su derecho y está perfecto en el medio de la tribuna había un sector de la barra oficial que cada vez que hablaba el oficialismo aplaudía esto lo hacen todos los oficialismos no yo no lo estoy justificando para mí no está bien pero digo todos los oficialismos de turno utilizan a la barra como una fuerza entre comillas de choque o para tratar de callar algunas críticas me parece que para la próxima deberían tratar de que sea menos alevoso porque era muy notorio que cada vez que arrancaba un insulto cantaba más fuerte para taparlo o cada vez que hablaba un representante del oficialismo aplaudían sin importar lo que dijese no sé faltaba que pidan una botellita de agua y aplaudían o sea muy evidente pero bueno pues a qué pasa y en el otro sector de la tribuna si me pareció que estuvo más el socio no quiero decir genuino porque no soy yo el indicado para decir quién es genuino y quién no pero los que fueron a ver qué pasaba y lógicamente repudiar porque independiente no está bien digamos la vida la salud del club no no es la mejor eso está totalmente claro no hace falta ni que lo vuelva a decir me llamó mucho la atención que la gente que estaba en la tribuna no tuvo críticas o no cantó contra representantes o individuos de la agrupación gente independiente en ningún momento en ningún momento es más cuando expuso gente independiente esa parte de la tribuna aplaudió en su derecho repito pero bueno me llamó mucho la atención y otra cosa que me llamó la atención como decirlo es que en el revoleo de insultos y críticas repito seoane caballero sea calúa ritondo grindetti entre todas las insultos no hubo ningún tipo de crítica para juan marconi obviamente yo no digo que lo tenía que haber puteado también digo que me llamó la atención digo vicepresidente segundo si bien no tiene voz y voto en lo deportivo participó de la negociación por ejemplo con el américa tiene una participación activa en marketing en prensa no me llamó la atención que esos dos polos tanto juan marconi como representante del oficialismo con sus cosas buenas y sus cosas malas y la agrupación gente independiente en sí como organismo opositor que también tiene participación activa en la vida del club porque es la primera fuerza opositora independiente no hayan recibido ninguna crítica mucha rosca mucha mucha cosita como para que trasciendan algunos gritos algunos cantos cosas que pasan en todas las asambleas ha pasado toda la vida pero me parece que esta vez como estaba todo tan polarizado y encima como fue la primera digamos de las asambleas de presupuesto quedó todo como muy burdo como muy expuesto y esta es una opinión personal para cerrar para 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 definir el oficialismo independiente va a tener que entender y yo creo que con lo de hoy no le queda otra que entenderlo que el club se gestiona y que el club tiene ciertas pautas que no pueden obviar porque el acuerdo con el de américa yo mismo puse mis redes sociales que que fue la noticia institucional económica del año que se estén pagando algunas deudas más chicas me parece que es excelente porque son el 90 por ciento heredadas de gestiones anteriores pero eso no tapa que lo deportivo viene mal que la oposición tiene muchos francos abiertos para criticarlos porque muchos de los representantes que hoy están en el oficialismo también compartieron cargos y pensamientos con gente del pasado la herida está muy abierta todavía entonces si bien están dando pasos firmes hacia adelante al menos desde mi modo de ver o mejor dicho al menos desde el institucional legal económico no así de lo deportivo que han pifiado y fuerte y no tienen margen de error para este mercado de pases que viene hay cosas que no deberían dejarla librada al azar o por lo menos no no deberían dejar tantos cabos sueltos si vos sos oficialismo y vos gobernás el club vos tenés que marcar las pautas claras después te podés equivocar o no es decir vos podés marcar las pautas te puede salir todo mal y después el socio te votará o no te insultará o no explicará las cosas que quiere explicar o no pero hacer las cosas así suelto de cuerpo como diciendo listo yo ya gané yo ya por este lado fui bien así que ahora van a venir al pie y no me van a putear no porque mollaron independiente fue un antes y un después el socio está a full y eso me parece excelente y me pone muy orgulloso de que independiente hoy tenga ese compromiso y esa fuerza en su masa societaria pero no duerman en los laborales porque hoy le coparon la asamblea hoy la oposición le copó la asamblea por rosca por pedido de alguien con operaciones burdas sin operaciones burda como ustedes quieran yo les di mi opinión les nombre incluso hasta los que no insultaron que me llamó poderosamente la atención en ese marco en ese microclima que se vivía en gimnasio votaron qué sé yo eso es lo que yo vi de la asamblea le comenté mi punto de vista si estuvieron ahí me gustaría que digan si están de acuerdo o no y si no estuvieron ojalá que les haya servido para tener un panorama un poquito más en primera persona y más crudo de lo que se vivió hoy en 134 70 muchas gracias por el like de nuevo mañana nos reencontramos con el análisis de gimnasia la plata independiente buenas noches y vamos con todo mañana